En el año 1924, nace a la vida en Matanzas, Cuba, un conjunto que haría historia, la Sonora Matancera. Bangán le llaman a un tipo que no trabaja, y vive siempre del cuento y de la vida. Y cuando un socio le tira su basurita, en vez de darle las gracias dice vangar. Lo mismo le paga un pollo que una gallina, y tiene una mulatona que está al pasar. Cuando ella es cocinera le trae la papa, y le da siempre los kilos para jugar. Tiene regalado, siempre está de fiesta, siempre está de bonche. Se da mucha escoba, tiene mucha lea, como tiene pollo, tiene cocinera. Ah, como baila rumba, como baila mambo, se defiende mucho, como tiene pollo, como tiene lea. Tiene que ir con la luz, donde veo la sangre, y va a haber llegado, siempre está de bonitas. Tiene que ir con la luz, que conoce el segundo la ropa, y se defiende mucho de la luna. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!